¡Gracias! ¡Gracias! Un deseo que Imá no... Mira, un deseo. La casa se la tienes que dar a tu marido. A tu marido. Se puso marido. ¿Quién quiere esa rubia que tú tendrías? Un deseo que Imá no se vaya en quiebra. Para los derechos hoy ahorita. HAPPY BIRTHDAY TO YOU. HAPPY BIRTHDAY GIZA. HAPPY BIRTHDAY TO YOU. ¿Qué horas ha, Raisha? ¡Ay, gracias!